Madrid Hot Jazz Band es una banda que se inspira a la música de los años 10, 20, las raíces del jazz en Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy como todos los domingos estamos tocando en El Rastro, que es un sitio de mucho interés para los turistas, para los madrileños, es un mercado vintage de segunda mano, de artesanal y tal, y hay muchas bandas tocando por aquí, así que nosotros también nos estamos conquistando nuestro público aquí en El Rastro, todos los domingos. ¡Gracias! 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 Mucha gente está volviendo a trabajar, a tocar, en fiestas y tal, porque se ha vuelto a descubrir este tipo de jazz. ¡Gracias! 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 Tocar en la calle te da una libertad absoluta, porque el público un minuto está, un minuto no, si no le gusta. Entonces, esto tiene la ventaja que puedes hacer cualquier cosa, ¿sabes? Entonces estás tocando tú, luego si a la gente le gusta, mejor, si echa un euro, mejor aún. Pero digo, te da mucha libertad en ese sentido de no tener que complacer ningún público específico.